Me atraviesan ríos de luz, me atraviesan ríos de luz. Veo más claro, siento más fuerte, me atraviesan ríos de luz. Me atraviesan ríos de luz, me atraviesan ríos de luz. Veo más claro, siento más fuerte, me atraviesan ríos de luz. Un camino se abre ante mí, un camino se abre ante mí. La oscuridad no me ciega, me atraviesan ríos de luz. Veo más claro, siento más fuerte, me atraviesan ríos de luz. Me atraviesan ríos de luz. Un camino se abre ante mí, un camino se abre ante mí. La oscuridad no me ciega, me atraviesan ríos de luz. Un camino se abre ante mí. Un camino se abre ante mí. Un camino se abre ante mí.